No es justo. Hasta los más pequeños se dan cuenta de lo que es justo cuando juegan. Ser justo significa que las reglas sean las mismas para todos y no cambiarlas para beneficiar al equipo local. Significa decidir lo que está bien y lo que está mal sin preocuparse porque alguien no le guste el resultado. En la Constitución de los Estados Unidos, esta idea se llama debido proceso legal. El debido proceso es uno de los derechos más antiguos de la Declaración de Derechos. Ya estaba incluido en la Carta Magna de Inglaterra de 1215. El rey Juan se vio obligado a firmar esta ley por los varones o nobles de su reino, lo que significó que, por primera vez en la historia, el rey debía obedecer una ley que no fuera la de sí mismo. La Carta Magna solo se aplicaba a los varones y no a las personas comunes, pero era un comienzo. Estableció que una persona solo podía perder sus propiedades si así lo indicaba la ley de la nación. Casi 600 años después, esta idea se plasmó en la Quinta Enmienda con el Debido Proceso Legal. La Quinta Enmienda establece que no se puede privar a una persona de la vida, la libertad ni la propiedad sin un debido proceso legal. Es decir que el gobierno debe respetar normas legales en los juicios penales, que pueden quitarle a alguien su vida o su libertad, y en los civiles que pueden quitarle su propiedad privada. Algunas veces, estas propiedades pueden ser bienes inmuebles, como tierras o viviendas, pero también pueden corresponder a intereses financieros, como un pago por desempleo. La idea de Debido Proceso implica que el gobierno debe decirte qué va a hacer, explicarte por qué tomará cierta medida y darte la oportunidad de oponerte en un juicio justo. Otra parte de la Quinta Enmienda se denomina Cláusula de Expropiaciones y también protege la propiedad privada. Establece que, si el gobierno quiere apropiarse de tierras o viviendas para uso público, como para construir una nueva carretera, debe ofrecer una compensación justa o pagar el valor de mercado. Este proceso, conocido como expropiación para uso público, implica que el gobierno puede obligarte a venderle una propiedad para este tipo de proyectos. La vida es injusta. Esta es una frase muy popular. Pero por lo menos, de acuerdo con la Quinta Enmienda, el gobierno debe respetar reglas justas de acuerdo con el debido proceso legal. ¿Qué reglas crees que debe seguir el gobierno para ser justo?